Llevan tiempo reclamando controles psicológicos cada cierto tiempo, que se vigile la salud mental de los agentes. Los sindicatos de la Guardia Civil creen que con ese tiempo de supervisión se podrían evitar sucesos como el de ayer. Un agente que dio positivo en cannabis mató presuntamente con su arma de seis disparos a un hombre por una discusión de tráfico. Es Ángel Luis Viana, tiene 31 años y llevaba 10 años en el cuerpo. Pero desde que ingresó la Guardia Civil no ha tenido que pasar ni un examen psicológico, porque no se realizan, a diferencia de otros cuerpos como los TEDx o los pilotos. Una de las denuncias que hemos demandado a la Guardia Civil es que se realicen este tipo de reconocimientos médicos anuales para poder detectar posibles enfermedades patológicas, psicológicas que puedan tener los guardias civiles. Porque según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, cada 26 días se suicida un agente y las bajas psicológicas aseguran van en aumento. Los protocolos actuales solo obligan a pasar un examen psicológico a los agentes que hayan sufrido una baja psicológica o tengan un comportamiento anómalo. Y tampoco se les realiza ninguna analítica anual de drogas o alcohol. Se deberían pasar este tipo de pruebas para comprobar que esta persona, por ejemplo, no ha entrado en una depresión, no tiene problemas de control de los impulsos, no tiene un trastorno de personalidad. Ángel Luis no tenía diagnosticado ningún problema psiquiátrico. Llevaba seis días de baja por problemas de espalda y por eso podía llevar su arma reglamentaria. Ayer vació su cargador presuntamente contra un marroquí de 39 años. Lo hizo con su arma reglamentaria. Disparó seis veces a la cabeza. El agente dio positivo en cannabis y según ha confirmado la Guardia Civil, llevaba también un cuchillo. Todavía no ha prestado declaración en comisaría y se espera que mañana pase a disposición judicial. Nos vamos, pueden seguir Sexta Noticias a través de Twitter y de Facebook. Les dejamos ya con jugones. Hasta mañana.